¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo estáis? Eh... Inazuma11, eh... Go, Crono, Stones, eh... Omega, Zafiro y Esmeralda Eh... Seguidme en Twitch, que veréis Inazuma todos los jueves Aunque a partir de la semana que viene van a ser los martes, cuidado con eso Atentos por los horarios que ponga en Twitch y en Twitter y Discord y todas las mierdas Eh... Y ya está, 500 likes para que suba el siguiente vídeo hoy mismo Venga, gambaré. Y otra cosa importante Esto lo cortaré de... Eso me ha habido decirlo antes, joder Amigos, en... Tenéis un apartado ¿Vale? En Discord, ¿vale? Aquí tenéis un apartado en donde pone Chat general, bajáis, guaybos Este de aquí está guay, la verdad, pero si bajáis hasta aquí, sugerencias Encuesta, tenéis un día ¿Vale? Aquí tenéis que poner los animes que queréis que ponga en la encuesta que haremos mañana cuando terminemos Eh... Cuando terminemos Tuaru. Así que por ahí poned todos los animes que queráis para así poner una encuesta con 500 animes y que podáis elegir el que os haga de los cojones ¿Vale? Tenéis hasta mañana Cambaré Y ahora sí que sí Vamos a ver el... 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 El anime este de fútbol que dicen... Que dicen que está guay ¡Inazuma Eleven! ¡Cronos Porro! Parece que no comprendes de lo que somos capaces No Arion como... orgulloso de un padre Ya, ya, franga ¿Cómo? ¿El balón llora? Me rayo ¡Ah! ¿Cómo está en japonés? Puedo verlo No sé en japonés Por la cara Por la cara, tú Pero si en teoría aún no sabe usarla ¿Pero qué cojones? Se la paró con su polla gorda Me da pena No sabe ni lo que ha hecho ¡Pues sí! ¡Lo logré! Un fenómeno de resonancia temporal En este instante Los... ¡Ja, ja, ja! Tened mucho cuidado Este es un nuevo... Nah, da igual en que Inazuma Da igual en que Inazuma Mark está rotísimo el cabrón Pues he dicho Lo de la mano mega De coña Igual casi la hace Guapísima La super técnica esta ¡Rapo fantástico! Toma Está guapísimo, tú Ojo Tiro vendaba el 2 Toma, golito Para ti Para ti Ha resultado súper fuerte, ¿eh? Correcto Lo son El humilde de Juan Gracias por los cuatro meses Guapísimo, muchas gracias Otra vez, Marco Otra vez ¡Mano! ¡Celestial! Ay, verás ahora ¿Qué va a hacer? ¡El espíritu guerrero de Mark! Evidentemente ¿Qué ha dicho? ¡Marc invocador! Me corro Y se la pela, literal Mágico gigante ¡Mágico gigante grandium Cine ¡No, no! ¡Marc invocador! Lo he dicho Si Mark llega a estar en el Assemble even go No le marca ni Dios ¡Mano grandiosa! O sea, lo que yo Lo que yo os dije en el Assemble even go Llega a estar Mark aquí Y no le ha marcado ni una Y no me equivoqué por lo que estoy viendo Está guapísimo, ¿eh? El espíritu guerrero de Mark O sea, es como que tenéis siempre Pero Más detallado Está guapísimo, la verdad Se puso rosa de repente Nada, de repente Mark Cuando acabe todo esto Volverá al mundo real Y llegará a la academia Llegará Llegará la roya de la academia Y todo chula con Jude Y Mark Ven, 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 ven Y Mark en plan Sí, sí, ven, 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 ven Armadura Armadura del espíritu guerrero Ultramano celestial Undimensional Y no volcarán ni una Y se acaba en el Assemble even En un capítulo ¿Por qué eres rosa? Es mi medidor de pasión Cuando estoy lleno de pasión De justo así ¿Lo ves? Nunca podré odiar el fútbol Como dijiste antes Hemos de hacer San Gook lo paraba ¿Quién es? ¡Oh! ¿Qué hace este pavo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No es Víctor, es su hermano Es el hermano de Víctor Pero ¿cómo que? Es igual, voy a gozarlo y ya está Vlad Es el puto Vlad No es Víctor ¿Pero eres Víctor? Vlad deidad ¿Vladimir? Vlad God ¿Eres Arian Serbo? Lo importante es ganarles Sí ¿Eh? ¿Quién será? Sea quien sea Mark llega a la casa en plan ¡Mamá! ¡No sabes lo que me acaba de pasar! Se lo contará a su madre Y se irá a un manicomio ¡Qué contento estoy! Con el 10 Joder, es súper guay ver esto Tío, es que es como Lo del puto Mark Evans En la portería Vladimir jugando al fútbol Y a Arion también O sea, es como Nunca pensé que esto Podría llegar a ocurrir ¡Es aplastante! ¡Wow! Caballero misterioso Pendragón Caballero misterioso Pendragón Su madre Eh... ¡Adiós! Voy a mojar Acabo de mojar ¡Qué guapas están Las armaduras, tío! Pues venga Lo va a hacer Por la cara, ¿eh? Sin practicarlo antes Nada, nada Guapísimo Guapísimo, ¿eh? O sea, es Es gote, ¿eh? O sea, qué guapo, ¿eh? ¡Qué guapo! Sí, sí Entrenar eso que es No comprendo Sencilla literal, ¿eh? Sí, sí, sí Tiene un poco ese rollo ¡Dios! No no nos paran ni borrachos ¡Orden de culo abierto! ¿Cómo se va a parar eso? ¡Sí, hombre! Obviamente 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 No iba a pararse eso El oso parece Parece más Un... Impresentable Segunda victoria seguida Mark, te falta contexto, rey ¡La cagoneta! Cine Mark, tranquilo Tú Cuanto menos sepas de esto Mejor, mi rey ¡Uh! Cuidado con Jude Sharp Y con Rydark Tiene que haber algo Pero si es una beca El concepto de beca Es no pagar nada Soy el primero Que quiere mandar a ambos Estoy seguro De que nuestros hijos Podrían llegar a ser Grandísimos Hombre, a ver Si te pagan una beca Si eres un jugador bueno Te lo pagan todo Pero la verdad es que Pero la verdad es que Víctor Dejó a un lado Todo lo que tenía relacionado Con el fútbol Y ni siquiera volvió A chutar un balón Este Víctor A esos extremos llegó la bondad Tener que luchar E incluso podría haber tenido éxito Un día esta gente Se presentó Ante mí E intentó quitarme El fútbol A ti también te atacaron Es posible que tu fútbol Hubiera tenido Una gran influencia 65% Ya, pero A lo que me vengo a referir Si es una beca de estudios A un país extranjero Lo que tendrían que pagar Los padres Serán el alojamiento Y la comida Quiero decir Alojamiento Ahora que pille O sea No hay Alojamiento como tal No hay tanta diferencia Entre uno y dos De hecho, ¿sabes? Y la comida tampoco O sea, no sé ¡Alethro! Gracias por los 20 meses Mi rey Muchas gracias ¿Puedo subirlo un poco? Está bien de volumen Está bien Eh... Sí, Mark Ese es el resumen Ya somos dos No, Mark Lo que tienes que hacer Ojalá Mark Lo hubiese dicho El fútbol No es una persona Arion ¿Qué dices? Ojalá Supongo que ahora Les deberían Borrar la memoria El fútbol Pique Tremendo Pique Los han dejado A ver tirados Tal cual, ¿eh? En teoría Veremos hasta el 7 hoy Correcto Pero Mark Ha aprendido A usar la mano celestial En primero No afectará eso ¡Bua! Oh Ahí va Amigos tuyos Buenas tardes Silvia ¿Por qué hay una puta Fugoleta en mi parque? Molestias Ah Y por mí No se preocupe Por la cena ¿Eh? Me suena de algo Y no sé de qué Me suena de algo Y no sé de qué Si vuelves a fracasar Sí Lo sé, señor No vas a hacerlo tú, cabrón Si le vieran en esta época Se armaría un buen estándaro ¿Se está lavando el caché? Sí ¿Eh, Arion? Club de caligrafía ¿Pero qué estás diciendo? El de fútbol, claro El club de fútbol Cine Lo hicimos ¿Quién es esta gente, Arion? Ah, esto Digo, ellos Me llamo Faye Soy un compañero de equipo de Arion Me ha invitado a visitar vuestro club ¿Qué te pasa? Hostia, Víctor va a flipar un poco, ¿no? Víctor va a flipar un poco, ¿no? Cuánto Verdad es que ya se graduó Pero a veces viene para Espera ¿Qué ha pasado con el otro Blade? ¿El otro Blade? ¿De qué es? Ok, ok Mi mente ya Mi mente ya ¿Quién es Víctor? Buen resumen Todo eso de los viajes En el tiempo Pero es tal y como os han dicho El Vladimir Blade de ahora Está viviendo un tiempo falso Que no le pertenece Yo Miguel me rayaría, la verdad Así que quiero recuperar Mi auténtica vida Y también devolverle a Víctor Su fútbol Además, eso significará Que vuestro club Volverá a ser el auténtico club De fútbol Del Instituto Ray Yo me rayaría Entonces nosotros También estamos viviendo Un tiempo falso Estaría feliz Pero me rayaría ¿Qué no orgullece No entenderlo? Yo lo entiendo ¿Eh? Saber que estoy En un mundo paralelo Como en las novelas Es un sueño Hecho realidad Lo tuyo no es normal Sí soy La verdad Sí sería La verdad Sí sería Fútbol por culpa De las heridas Que tuvo en el accidente ¿No? Así es Y ya que la historia Está cambiando No podríamos crear Una nueva Donde Vlad y Víctor Jugasen al fútbol Sería la mejor solución Para todos Ya, pero no se puede Escuchad Salvar a Víctor Es salvar al club Fue su evento Era un evento canónico En efecto Vesto hermano Vesto hermano Víctor ¿Dónde estarás ahora? Eso sí El puto flow No lo pierde El cabrón Da igual Da igual Que línea temporal O sea Da igual Que mundo paralelo El flow Así No lo pierde En su vida El cabronazo Igual Deja de jugar al fútbol Pero el flow El flow No desaparece Cerdos El flow No desaparece Víctor Es pura facha Totalmente Pero me gustaría Que me dieseis tiempo ¿Tiempo? Voy a conseguir Un artefacto Sé que os hace falta Además Hay una cosa Que quiero hacer Un artefacto Está bien Parkin Amor Málo Víctor Será mejor Que no vayas Recuerda Que ahora Víctor No te conoce Es verdad F Tus sentimientos No han cambiado Víctor Tremenda facha Del cabrón Estoy 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 el vladimir blade jugador de fútbol debe desaparecer no puedo alterar la realidad para quitarle el fútbol a mi hermano voy a ponerle el título así la gente cap 17 así lo pongo ya aquí vlad no solo quería como cuando niños pero no podemos tener esa oportunidad eso no puede ser seguro que en el fondo victor gracias ayer mañana tenemos que trabajar ok ok debemos recuperar el autentico trabajar duro ay perdón quién me llama quién eres tú es verdad no me conoce ni me interesa pero yo dejé el fútbol hace mucho tiempo me cansé y lo dejé el victor blade que conozco jamás se cansaría del fútbol que has dicho lo que has oído cerdo que tanto fútbol victor juguemos al fútbol ya verás es divertido victor victor si te digo caballero lancelot te viene algo a la mente ojo ojo ha venido que crack que crack no esperaba menos de mi victor ojo ojo te advierto que no god te apetece que juguemos un poco los dos juntos ole cinema muchas gracias que bonito ver esto eh me voy a poner tontito y todo eh me pondré un poco tonto que bien que pudieras volver a jugar al fútbol con victor verdad pues si eh si artefacto colocado en su sitio hay que restaurar la línea temporal pues venga vamos a ello venga chicos juguemos al fútbol que difícil tiene que ser hacer ese acento eh uno mira que bonito estamos en el pasado si no hay duda mirad somos victor y yo hace 6 años es verdad de pequeño victor cuando no era edgy esto es genial genial hemos viajado en el tiempo de verdad victor grita mas grita mas jp grita mas but pero no solo eso got eh sino que lo afrontare y lo dominaré got además bladgot eh Ese es un verdadero hombre Obvio No me, no, 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 no me No toques Partido Ese es Krono Stone Krono Stone ¿Os quedaréis en un partido entero o qué? ¿Cerdos? ¿Después de todo hemos venido para esto? ¿Os quedaréis un partido enterito o no? Ole Uf, las waifus Cariño Dos raciones de fideos fritos Deprisa, por favor Este men, este men divorcio absoluto Nada, esta mujer quiere el divorcio ya Ya, ya, ya es que No le meten ni la hipnosis Ya sabe lo que tiene que hacer Bien, empieza el partido Arion se lanza al ataque Ritmo agresivo Cositas Pero en consecuencia Ricardo y JP también deberían mejorar Bastamente No puedo seguir su ritmo Debo concentrarme Deberían Oh ¿Por qué JP no está en la portería? Es verdad Buena pregunta Ojo Que guapo Me encanta esto de las armaduras Santo guapas No, no Yo he hecho Gaisen para el final Chavales Nah, son guapísimas armaduras Me encantan Qué ganas de ver más Sí, sí Ahí, ahí Full serios No, no Yo he hecho Gaisen para el final Lo acabo de decir Jajaja Y está en el título también Obvio Obvio Si estuviera Marqué avance en la portería Bien dicho Miau Bien dicho Me ha venido eso a la cabeza No sé por qué Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver a Ricardo Vestido con 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 su espíritu Con el director Magiste Quiero ver Esa puta armadura Por favor Fusión Fusión entre Víctor Y Vlad Sí, he mojado En efecto He mojado Esta fusión es entre Mark y Arion O O Xavier y Axel Uf Pueden hacerlo Si lo hacen bien Puede ser mucha corrida Esto Si lo hacen bien Si lo hacen bien Puedo mojar mucho Dentro de la serie Ya te digo No se termina nada De tiempo Terminemos con esto Aquí no se termina nada God Grande JP Dale ahí JP God Ah pues no Pechito excelente Que pechito eh Con ese pedazo de pecho Tú me dirás Que menos En verdad Que menos No con ese pechito Ahí viene Se viene La fusión Dios Que guapo Y que mamadísimo Que guapo Tú Literalmente Literalmente Gogeta eh Literalmente Gogeta Si la gomina Del pelo ya Ya me contarás La gomina Del pelo Toma Ahí la llevas Todo guapo eh También puede vestir Formatura De espíritu guerrero Si 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 Te falta un poco De calle Ricardo También se fusionarán Los espíritus guerreros En caso de que lo saquen O sacará dos Directamente Dios Esto no lo para Esto no lo para ni Mark Evans eh Esto no lo para ni Sanguk Fíjate lo que te digo Esto no lo para ni Sanguk Ojo lo que digo eh Pues yo me lo imaginaba Yo me lo imaginaba Yo me lo imaginaba Blasfemia Sabemos que si la paraba Ojo está cambiando Poco a poco eh Misión cumplida Así que ya hemos Cambiado la historia Si Con esto Habremos recuperado El auténtico club de fútbol Del instituto Raymond El auténtico Arion Creo que con esto Yo ya he cumplido Con mi deber Blasfemia ¿Qué? Te queremos Blasfemia Eres un grande Siempre lo has sido Mi puto padre Mi putísimo padre Seguro que os está esperando El Victor Blake Que todos conocéis Sí Me encuentro en el Rengoku No No abras heridas Tía Ese es sensible No Si me habéis venido Buena esquivada Víctor Cerdo Un abrazo Guaro asqueroso Marrano Ojalá se vean los dos Y empiecen a comer la boca Entre los tres Tío Blasfemia Se merece jugar al fútbol Otra vez eh Por favor A ti Mi rey A ti Uy este es el El de Ese es el de No sé cuándo El del presidente O el ministro O algo así Me acuerdo Monta y pedalea Tonto Monta y pedalea Es el padre de Tori Es verdad Es verdad Mi suegro Suegro Chupa la cerdo El fútbol está llorando Fútbol Fútbol encarcelado eh Pedro Sánchez Gente de Youtube 500 likes Y Subo los siguientes capítulos de hoy mismo Venga Gambare Para la gente que vea esto en Youtube Un like Suscríbete Y activa la campanita Sígueme en Instagram Twitter Facebook Y también en Twitch Vale Que veréis a Zoom Eleven A partir de la semana que viene Los martes Así que amigos 20 Que lo veré Empezaré supongo que a las 8 O en la española 9 como muy tarde Y eso Amigos Y eso Un buen like Amigos Un buen like Un besito Y hasta Pronto No sé que subiré después Pero hasta pronto